Hoy vuelvo a sentir tus ojos sobre mi pasado Y es como una nube repentina pero eterna Eres un infierno donde corre brisa fresca Y esa tentación que dice que aún te amo Yo nunca he podido controlar mis sentimientos Y hoy soy el licor que se escapó de una botella Disfrase de canto, nomás de mis silencios Para decirte Que se me ahoga la vida si tú Tienes otro amor y no vas a volver Aún tengo tu nombre sembrado en mi piel Entonces si puedes volver junto a mí Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero más que ayer Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves, ya me ves Tu monje y yo Alexandra Eres simplemente el lado bello de mi vida Eres la esperanza que le queda a mi esperanza Cuanto diera por hacerte mía, vida mía Y que esta tristeza se convierte en alegría Es tan evidente que te sigo amando tanto Que me falta poco para entregarme a tus labios Que tiembla mis manos cada vez que estás más cerca Y que te extraño Y que me ahoga la vida también Si descubro que andas a otra mujer ¿Cómo crees que voy a besar otra piel? Entonces abrázame y ven junto a mí Yo nunca pude olvidarme de ti Si puedes perdonarme si un día te falté Estás perdonado por mi corazón Entonces acompáñame en mi canción Te quiero igual más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual que ayer Yo también te quiero igual que ayer ¡Gracias!